Bueno, antes de empezar el vídeo, esto no tenía planeado grabarlo, pero es que me he dado cuenta que al editar el propio vídeo hay veces como que se ve un poquillo rojo lo que es la luz, el contraste, no sé lo que falla, lo intentaré solucionar de cara al futuro pero bueno, era simplemente eso, no os preocupéis, los dejo ahora con el vídeo Bueno chavales, estamos en un nuevo vídeo, por fin, ya una semanita y pico, ya era ahora y como habréis visto en el título, es un vídeo de los 10 cubos que no pueden faltar en tu colección si estás coleccionando cubos, como si no, los tienes que tener, sí o sí son los que yo considero, en mi opinión, por eso pone el título mi top que yo considero básicos, ¿vale? o sea, no es que haya estado mirando vídeos de cuáles son más fáciles, más baratos, más tal no, 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 o sea, son los que yo he visto y digo, pues todos estos son fáciles de conseguir, por así decirlo entonces, bueno, antes de empezar con lo que sería el top, tengo que daros un aviso bueno, no es un aviso, pero que se va a venir un unboxing gordísimo o sea, el más gordo que vamos a hacer yo creo en todo el canal es de verdad una locura seguro que en otros canales hay unboxing más grandes o incluso más caros pero para nuestro canal es bastante, bastante gordo bueno, y eso, cuando lleguemos a los 200 suscriptores vamos a subir un vídeo bastante, bastante bueno o sea, es algo diferente completamente a lo que habréis visto en nuestro canal y en otros, ya os aviso pero bueno, me enrollo, vamos a ir a lo que sería el top así que eso, apoyad el vídeo si queréis más tops y sobre todo más vídeos de caro en futuro que vamos a subir seguramente y vamos a pasar al número 10 voy a ir de un orden ascendente, o sea, del número 10 a el número 1 como sería lógico voy a empezar por un cubo que lo tengo aquí ya sabréis cuál es, el ghost cube que, pues que voy a decirle este cubo, o sea a ver, ya hay cubos más complicados que este claramente pero cuando lo ves por primera vez te quedas impactado o sea, que cubo es este, a ver que cubo es este que tú haces así un giro por aquí, ¿vale? haces un giro y se deshace completamente formas raras por ahí, bueno un cubo sin duda, a ver, no es el primero que os recomiendo que os compréis por eso voy a ir el, este está en el número 10, ¿vale? pero sí que es un cubo bastante entretenido o sea, es un 3x3, por si no lo sabíais ¿vale? lo que pasa es que, pues eso, tiene unos cortes pues bastante raros este cubo es, en concreto, la marca Methods hay, últimamente hay ghost de otras marcas de otros colores, de otras formas están sacando muchos ghost, últimamente o sea, últimamente es que están sacando cubos de todos tipos esto ya se le está yendo de las manos completamente, pero bueno el ghost cube en el puesto número 10 y en el puesto número 9 un cubo bastante gordo, vaya, vamos a llamarlo así lo tengo por aquí el Megamins de Shenzhou bueno, no importa que sea de Shenzhou ¿vale? lo que importa es que es un Megamins todos los Megamins son muy parecidos este gira muy bien, ¿vale? además es barato baratísimo tú ves un cubo así yo cuando me lo compré pensaba que iba a valer más de lo que me costó me costó por unos 10 euros aquí en España, ¿vale? o sea que está muy barato de Shenzhou además gira súper bien y bueno como sabéis este cubo si no lo sabéis lo digo yo es un 3x3 extendido ¿vale? o sea, básicamente se fundamenta en el 3x3 pero con pentágonos ¿vale? o sea, lo veis o sea, al final la resolución es la misma pero más larga y adaptando un poco los algoritmos del 3x3 a este cubo y bueno como veis es bastante bonito tiene muchos colores ¿veis? y nada pues un cubo que para estar en el número 9 es bastante, bastante bueno y bueno en el puesto número 8 tenemos también otra modificación del 3x3 de la marca Shenzhou que casualidad pues sí, es una casualidad es que es bastante barato y se trata de este cubo el Master Morphix una modificación bastante interesante y aunque sea un 3x3 porque es que es un 3x3 es un poquillo más complicada que un 3x3 normal ya que o sea, obviando obviando que ya es una forma diferente a un 3x3 o sea, tiene forma de pirámide los centros tienen orientación ¿vale? no es como por ejemplo 3x3 un centro es plano de un color y este tiene dos colores o sea que eso es un poquillo más complejo de hacer pero bueno la esencia es la misma ¿vale? voy a ver para que veáis que es un 3x3 tenemos centro y las aristas y las cuatro esquinas las cuatro esquinas por cierto hay dos gordas y dos más pequeñitas ¿vale? bueno es sin pegatinas stickerless y es bastante bonito y bastante pequeño también cuando me los compré creía que va a ser un poquillo más grande pero bueno un gran cubo vamos a pasar al número 7 y bueno en el puesto número 7 tenemos un cubo que no suelo usar mucho antes sí que lo usaba más cuando estaba un poquillo más de moda por así decirlo y se trata de este cubo el cubo con engranajes clásico del original de toda la vida bueno este en concreto no gira muy bien ¿vale? me lo compré de un mercadillo o yo que sé ni me acuerdo ya del tiempo que hace no es el original pero bueno es se notará un poco en el giro que no el cubo con engranajes ¿vale? es más sencillo incluso que un 2x2 me atrevería a decir o sea cuando tú giras una cara se gira la del centro también ¿vale? pero la del centro solo se gira en 45 grados esta se gira en 90 grados como veis y la del centro 45 grados entonces bueno aunque parezca que que pueda ser difícil por así decirlo es bastante sencillo este cubo bueno luego ya hay otras modificaciones de este cubo que son más complejas como el GRQ Stream pero bueno es que en concreto el original es bastante fácil entonces bueno os recomiendo que os lo compréis porque creo que es apto para todo el mundo es bastante fácil y pasamos a el número 6 y bueno en el número 6 tenemos este ruido de que es efectivamente de un 4x4 de Rubik como no lo que decir de los Rubik ¿vale? no son los mejores ni la mejor marca ni nada por el estilo pero es que es el único 4x4 que tengo y bueno ya veremos a ver si no me llega algún otro cubo pronto un 4x4 bastante interesante pero bueno esto ya para el futuro el 4x4 no puede faltar en la colección por el simple hecho de que es de los cubos más conocidos que hay o sea sin contar con el 3x3 es de los más conocidos los venden en todas las tiendas no hace falta pedirlo ni por internet porque por lo menos siempre que veo una tienda lo veo os recomiendo que si os vais a comprar el 4x4 que os compréis el de Shenshou por ejemplo el de Moju la marca Ruby por lo menos para este cubo vale para este cubo no vale para nada no es que gire mal pero se atasca se atasca bastante yo aún así le tengo bastante cariño porque lo tengo ya desde hace bastantes años y pues lo voy a tener bastante en consideración por eso está en el puesto número 6 entonces bueno vamos a pasar ahora al puesto número 5 y bueno en el puesto número 5 ya nos vamos acercando al número 1 cual será el número 1 y cual será el número 5 esto que hace aquí se trata de este cubo todos sabrís ya cual es es el X-Cube cubo bastante sencillo también y me gusta mucho este cubo como gira y todo bueno eso ya depende de la marca pero en general estos cubos giran muy bien vale tienen un mecanismo de click bastante impresionante veis o sea gira sorprendentemente en serio a mi me da gusto girar este cubo además se te va de las manos a veces pero bueno vamos a dejar ya el giro y vamos a ir a otra cosa más interesante como por ejemplo la dificultad del cubo este cubo es bastante más sencillo que por ejemplo un 3x3 o un 2x2 hay ahí pero no sé es un concepto diferente también es no porque sea diferente tiene que ser más difícil o sea de hecho es bastante sencillo hay un tutorial en el canal en el que lo muestro yo sus pasos para resolverlo y veis que es bastante bastante sencillo entonces bueno me gusta bastante también el fondo blanco de la marca Moju como no para mi el mejor que hay ahora tampoco haya tampoco es que haya tenido otros cubos para comprobarlo pero no sé tengo bastante confianza en Moju como veis está bastante suelto y bueno os recomiendo que os compréis este cubo ahora mismo vale ahora mismo vamos a pasar al número 4 y bueno en el número 4 un cubo que seguro seguro que si coleccionéis cubos que lo tenéis porque es muy famoso ya es este cubo el cubo mirror este cubo es también super famoso de los primeros que tuve yo este en concreto no este me lo compré hace no tanto pero el que me compré fue un uno de la marca ruby como no y bueno me encantó de verdad era diferente en aquel entonces solo había 3x3 4x4 2x2 y este cubo me impactó bastante como sabéis ya es un 3x3 que se deforma con piezas irregulares un poquillo más complejo que el 3x3 pero aún así es bastante sencillo y os recomiendo que os compréis este cubo de la marca Shinshow porque aparte de ser más barato gira mejor y son todo ventajas vale con Shinshow son todo ventajas así que de verdad es como brilla con el sol os recomiendo que os compréis este cubo 100% vamos a pasar a el número 3 ya queda poquito para el número 1 cual será y bueno pasamos ya a la posición número 3 esto está casi acabando ya de hecho no me voy a demorar mucho en este cubo ya que todos lo conoceréis esto no sé qué hacer es el Pyraminx un cubo bastante conocido también casi todos los cubos que estoy diciendo son incluso más fáciles que el 3x3 este también es más fácil y bueno en este cubo giran estos picos que no aportan nada giran giros de 120 grados y esto que aquí es donde está verdaderamente la esencia del cubo entonces bueno este cubo es de la marca de la marca Moju como no tiene un giro impecable corte de esquinas y todo este cubo con corte de esquinas ¿quién le iba a decir? con mecanismo de click veréis ahí las bolas que lo hacen que hacen funcionar este cubo y en serio va fenomenal además no es caro bueno a ver caro un cubo más barato que este el de Sinshaw podéis comprar el de Sinshaw pero no sé yo también recomiendo este por un par de euros más es que va va de cine veis que se le pueden sacar estas piezas también para ajustar las tensiones yo no lo sabía me enteré hace poco y bueno un cubo fantástico vamos a la posición número 2 y bueno estamos ya en la posición número 2 a punto de acabar y como no podía ser de otra manera tenemos el 2x2 vale no iba a poner el 2x2 en la posición número 3 no en la posición número 2 como le corresponde vale este cubo o sea es súper famoso ya bueno este en concreto no es sino lo que es el 2x2 mucho más sencillo que el 3x3 lógicamente y todo el mundo de colección de cubos también debe tenerlo o sea incluso más de uno porque es que aparte de que son baratos y buenos todos los 2x2 que existen bueno habrá alguno que donde hay un poquillo que le cueste andar entonces bueno este cubo es stickerless de la marca Cyclone Boys uno de los mejores que hay que en el mercado ahora mismo y lo recomiendo 100% este aunque también os recomiendo pues yo que sé un Dayan un Moju pero bueno este es que también está muy barato y vamos a pasar a la posición número 1 y bueno en la posición número 1 que cubo será por favor a ver pasarme el cubo ya que me estoy impacentando verás tú si no se me rompe ahora el cubo este que no es precisamente barato que digamos bueno como estáis viendo es el 3x3 el cubo por excelencia más conocido de todos y el que originó todos los demás este en concreto es un cubo de Moju el Moju Waylon GTS cubo que va de cine para mí el mejor ahora corte de esquinas impresionante el manejo también espectacular pues os lo recomiendo también es un poquillo más caro que otros eso es cierto pero es que por 10 euros si no me equivoco que es lo que vale pues tenéis un cubo que es completamente excelente si tenéis mira os voy a decir una cosa si tenéis por ejemplo este cubo y no tenéis este que es raro o sea ya lo digo es raro no sé qué hacéis con vuestra vida sinceramente o sea que compréis un 3x3 ya yo tengo bastantes 3x3 pero este es el mejor sin lugar a dudas y pues eso por eso está en el número 1 y bueno hasta aquí el top de hoy el primer top del canal lo recuerdo si tenéis alguna idea de un top que queréis que hagamos dejarlo en los comentarios y también podéis dejar vuestro top en los comentarios de vuestros 10 o 15 o 20 o los que queráis cubos más básicos para una colección esta ha sido mi top y no descarto que en un futuro hagamos otro top bueno que lo haga mi compañero diciendo cuáles serían sus cubos básicos así que bueno nos vemos en próximos vídeos que ya os he dicho antes que serían bastante bastante impresionantes y hasta la próxima